En la Ciudad de México cada vez son más las personas que están utilizando la bicicleta como medio de transporte, por lo que en el Día Mundial sin Automóvil, que se celebra el 22 de septiembre, los ciudadanos de la capital mexicana reflexionan sobre el privilegiar otros medios de transporte. Yo siento que deberíamos de dejar ocupar mucho los vehículos, aunque son también esenciales, pero pues la bici es el mejor medio para no contaminar y tener mejor condición física y andar mejor. Yo siento que haces deporte y aparte te lleva y te trae de aquí a donde tú quieras. Para los ciudadanos, pese a que el automóvil es un instrumento importante para resolver distintas situaciones, su uso excesivo también causa problemas ambientales de congestionamiento o seguridad vial. Justamente yo, pues, si utilizo el automóvil, tal vez sea en ocasiones especiales para transportar cosas grandes porque prefiero moverme en otro medio de transporte y sobre todo mi favorito es la bici. Debido al incremento del uso de la bicicleta, el gobierno de la ciudad ha aumentado la infraestructura ciclista. Ahora se cuenta con una extensión de 180 kilómetros de ciclovías construidas en tan solo dos años, que representan más de los 170 kilómetros ejecutados en 14 años. El Día Mundial sin Automóvil es una fecha para remarcar que en la Ciudad de México, sus habitantes están optando por utilizar la bicicleta para transportarse y así contribuir a cuidar el medio ambiente. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.